Bueno, estábamos por aquí, ¿no es cierto? Bueno, entonces yo tengo que tener pruebas de que está extinto. Tengo que buscar la especie en toda su distribución, con los métodos adecuados y el tiempo adecuado como para registrarlo. Extinto en estado silvestre. Es cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad, o como población o poblaciones naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Esto ha ocurrido porque, por ejemplo, hay un siervo, el siervo del padre David, que se extinguió en una región de Asia, pero lo habían llevado a un lugar de China en donde sobrevivió y estaba naturalizado ahí, pero está extinguido en estado silvestre en su lugar original. Estas especies no están extinguidas para siempre y definitivamente tienen alguna pequeña posibilidad de ser reintroducidas o manejadas. Pero también, de nuevo, para saber si está extinto en estado silvestre, tengo que buscar a la especie y tengo que también tener pruebas de que está en cautiverio. El loro ese, ¿vieron que hicieron la película Río? Es un loro azul que la especie Cianoxita stixi, que en realidad es el loro, también que da un solo ejemplar en la naturaleza. Yo llegué a ver documentales y cosas en congresos de ornitología del Brasil que fui sobre ese loro que quedaba un solo ejemplar, pero había unas cuantas parejas en cautiverio. Una parte las tenían en Brasil mismo, donde era el loro, y en realidad las poblaciones más grandes las tenían jeques árabes, que son aficionados a juntar loros exóticos y que tenían gran cantidad de individuos de esa especie. Y después murió ese ejemplar, con lo cual quedó extinto en vida silvestre. Bueno. La categoría que sigue es... Hola, sí. Sí. ¿Y qué pasa con, digamos, hoy habías dicho que da un periodo de 50 años para declarar extinto a una especie? ¿Qué pasa con todos estos artículos que salen muy periódicamente, que dicen, se extingue tal especie? Y bueno, supongo que... Bueno, muchos de los artículos que salen así en los medios, no necesariamente hay que confiar que eso está ocurriendo, sino que nosotros tenemos que ir a información científica. Por ahí son artículos que hablan de que está inminentemente, se va a extinguir, pero eso hay que probarlo, ¿no? Hay casos donde sí, tal vez. Por ejemplo, los rinocerontes, creo que el rinoceronte negro se conocía tanto a la población que había, como este loro que yo les digo que quedaba uno solo, que se supo cuando se extinguió, porque vieron cuando se murieron los últimos ejemplares. Creo que el rinoceronte negro al último lo cazaron, creo. Y ahí ya, como toda África estaba, y ver un rinoceronte no es tan complejo, y toda África estaba muestreada, se declaró la extinción del rinoceronte negro. Pero hay que tener información. En esos casos, si están los datos así, muy estrictos, no hacen falta que pasen los 50 años. Pero van a leer en UICN que pone, porque vamos a suponer que te digo, una rana o un loro acá, que no tenemos tanta gente estudiando en el campo, ni todo tan conocido, y hay áreas inexploradas. Para que esté extinto, tengo que buscarla. Y en realidad después termina siendo una decisión de los comités. UICN en eso, se guarda el derecho a tomar la decisión que le parece. Por ejemplo, el loro este no lo declaró extinto todavía, y ya está extinto a Nadorrincus laucus. Pero bueno, es una ONG, o sea, una organización no gubernamental, que yo un poco les había dicho que su raíz está en ideas, una cuestión ideológica de conservación que viene de, básicamente, Estados Unidos y Europa desarrollada. Profe, para que se esclare extinto en el estado silvestre, ¿también tiene que pasar los 50 años? Bueno, justamente te estaba hablando de eso. Si vos tenés pruebas de que se extinguió el último ejemplar y estudiaste todo, no es que tenga que pasar los 50 años. Estaba diciendo eso del rinoceronte. Ahora, en la mayoría de las especies, yo para desclarar las extintas, por ejemplo, durante años se buscó al lobo de Tasmania, el lobo marsupial en Australia, porque Australia es grandísima y no estaba toda la isla, todo el continente relevado. Después de que se buscó por todos lados, se lo declaró extinto. Pero primero lo buscaron, digamos. Distinto es cuando, qué sé yo, vos tenés que ponerle un elefante o lo que sea, que supongo que un animal en el mar también no lo vas a declarar extinto enseguida, porque el mar es enorme. Y podemos suponer una ballena que quedan pocos ejemplares, para declarar la extinta tenés que buscarla. Si no la encontraste durante una cantidad de años, bueno, se puede declarar extinto. Eso es lo que pone UICN. ¿Sí? Bueno, no es una ley esto, son criterios que ellos dicen que hay que seguir. ¿Ok? Bueno. En peligro crítico, enfrentan un riesgo extremadamente algo de extinción, de extinción en estado silvestre, por. Y acá vamos a ir viendo los cinco criterios que yo les dije al principio. Y tiene que haber un umbral para decir que está en peligro crítico. O sea, el criterio A es reducción del tamaño de la población en igual o más de un 80% en los últimos 10 años o tres generaciones. B, distribución geográfica en la forma de extensión de la presencia estimada menor a 100 kilómetros cuadrados. ¿Cuántos son 100 kilómetros cuadrados? En hectáreas. Sí, son 10 por 10. Son, en hectáreas son, 100 kilómetros cuadrados son, ¿cuántos? 10.000 hectáreas son. ¿Está? Un kilómetro cuadrado sería 10 hectáreas, ¿no? Porque serían 10 cuadras por 10 cuadras. Y una hectárea es una manzana. ¿Está? Ah, sí, es verdad. Bueno, o sea que yo a los kilómetros cuadrados si los multiplico por 100 me dan hectáreas. Sí, son en realidad, como les decía, 100.000 hectáreas. O sea que más o menos para que tengan la distancia serían 10 por 10 kilómetros. ¿Ok? La ciudad de Santa Fe tiene más superficie que eso. Para que se den una idea. Tiene más de, bueno, por lo menos gran parte de la ciudad, vamos a suponer, del norte de la costanera hay 7, para el sur, sí, más de 10 por 10. ¿Ok? Sería más o menos como que la especie vive en la superficie de la ciudad de Santa Fe. Más algunos de los puntos A y C, que serían poblaciones severamente fragmentadas, se colocan en una sola localidad, disminución continua observada o inferida, fluctuaciones extremas de cualquiera de las siguientes. Extensión de la presencia, área de ocupación, área de extensión, calidad de hábitat, número de localidad o subpoblaciones o número de individuos maduros. ¿Ok? El criterio C es tamaño de la población estimada en menos de 250 individuos maduros. O sea que tiene que haber menos de 250. Para que esté en peligro crítico. Y el criterio E es el único cuantitativo verdaderamente. Los otros son más o menos cuantitativos pero en parte cualitativos. El C es cuantitativo también. El análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción en estado silvestre es de por lo menos el 50% en 10 años o 3 generaciones. Cualquiera sea el período mayor. Hasta un máximo de 100 años. ¿Ok? Bueno. Fíjense que estos son los criterios los 5 criterios que cualquiera de los criterios a los que responde una especie y consiguiendo estos umbrales entra en peligro crítico. ¿Ok? Bueno. Por ejemplo nosotros tenemos en peligro crítico a la población esta de Venado de las Pampas del norte. Alejandro ¿tiene que cumplir los 5 o con que cumpla solamente 1? Si cumpla 1 está bien tiene que cumplir cualquiera de ellos o puede cumplir varios de ellos pero bueno tiene que cumplir al menos 1. ¿Ok? No, los 5 no porque es imposible tener información de todo eso. Además por ejemplo puede haber una especie que viva en toda Sudamérica que disminuyó en un 80% la población y tiene que estar en peligro y esa especie no cumple con el rango de distribución de 100 kilómetros cuadrados. ¿Ok? Bueno. Fíjense que lo marrón es lo que era una raza de Venado de las Pampas que ahora quedan muy poquitos en Santa Fe tal vez menos de 50 o menos tal vez menos de 20 y esta población que está acá que tiene como unos 2.000 ejemplares. Esta está en peligro crítico en la Argentina. En realidad creo que ahora la pasaron en peligro. Pero por ejemplo internacionalmente esta especie no está amenazada está casi amenazada porque en Paraguay y Brasil y Bolivia tiene poblaciones importantes. El yaguarete que en la Argentina está en peligro crítico porque hay menos de 200 individuos a nivel continente en su categoría global no está amenazado está como casi amenazado o sea que no es una especie amenazada. Sobre todo por las poblaciones de la Amazonia y de Centroamérica que hay bastantes todavía. Bueno lo que cambia en las categorías en peligro y vulnerable es el valor umbral. Recuerden que era el 80% antes ahora es el 50% para reducción del tamaño poblacional y antes eran 100 kilómetros cuadrados ahora son 5.000 kilómetros cuadrados o sea si está entre 5.000 y 100 kilómetros cuadrados está en peligro la especie. Todo lo mismo cambian los umbrales y el tamaño en vez de ser 250 individuos es 2.500 individuos maduros o sea que una especie entre 2.500 y 250 individuos entraría como en peligro y en vez de 50% la probabilidad de extinción es 20% en 20 años o 3 generaciones y vulnerable es lo mismo recuerden 80 en peligro crítico 50 30 es vulnerable la distribución geográfica es 10.000 kilómetros cuadrados el tamaño poblacional 10.000 individuos y la probabilidad de extinción es del 10% en vez del 50 o el 30 como eran antes bueno van a ver estas tablas que hace UICN que es donde están todas las categorías ok aquí están los criterios A reducción del tamaño poblacional criterio B distribución geográfica el criterio C pequeño tamaño de la población y disminución poblacional el criterio D población muy pequeña o restringida y el criterio E que es un análisis cuantitativo o sea de probabilidad de extinción de la especie para este obviamente es para lo que más datos hace falta bueno acá tenemos otro ejemplo de una especie amenazada que es el ciervo de los pantanos que subsisten en los circulitos rojos y la distribución actual era anterior era toda la distribución que se ve rayada bueno ¿qué les parece entonces de de los criterios de extinción por ejemplo les parece también de nuevo les pregunto ¿son aplicables a la mayoría de las especies de todos los grupos? ¿qué opinan de eso? por ahí el número de individuos como que no es lo mismo 250 yaguareté que 250 no sé algún insecto o algo de eso claro exactamente por ejemplo esos valores umbrales obviamente como vos decís fueron calculados para mamíferos o aves digamos porque claro 250 yaguareté es razonable pero claro 250 insectos que mueren debajo de la luz y sería un valor ridículo para insectos e incluso para anfibios y reptiles también porque por ejemplo los anfibios los depredan un montón son R estrategas los peces también o sea entonces a lo mejor 10 garzas comen 250 en una noche si son valores que verdaderamente y acá está de nuevo que UICN recuerden que venía recuerdan a Roosevelt y lo que habíamos hablado y esa idea de los animales grandes y las especies emblemáticas ellos les gustaban los mamíferos grandes las aves grandes y eran digamos las águilas los osos y en realidad eso se traslada ideológicamente un poco a UICN que es la ONG que representa esto y básicamente los criterios sirven para mamíferos y aves grandes bueno pero ¿qué hacemos entonces? ¿qué hacemos entonces? es la gran pregunta del millón ¿qué les parece a ustedes? ¿la pasaba porcentaje? porcentaje de la población pero ¿y cuál sería el porcentaje si por ejemplo vos podés conocer la población total de una especie de insecto vamos a suponer de una mariposa? claro es más difícil sí conocer el total de un insecto claro es muy difícil y de un reptil también vamos a suponer sí es muy difícil sí no es imposible pero es muy difícil bueno es ahí en donde en realidad UICN tiene sus críticas también y la mayoría de las críticas vienen del ámbito científico ¿sí? bueno ahora justamente les voy a pasar una presentación que tiene que ver con que para algunos grupos se han hecho propuestas de otros criterios de categorización ¿ok? bueno ahora les hago una presentación pongo una presentación que va a ser la próxima que vamos a ver ya debería estar apareciendo ustedes me dicen si es real va apareciendo o bueno ¿está? sí, sí ahora sí bueno perfecto bueno un poco lo que les decía es que las especies amenazadas las extinciones existieron siempre lo sabemos naturalmente pero ahora estamos preocupados por aquellas extinciones que están siendo provocadas por el hombre ¿no? básicamente ese es el concepto de amenaza y en realidad muchas veces es difícil saber cuando es un factor natural o somos los humanos pero bueno cada vez tenemos más posibilidades de saber cómo los humanos modificamos los ambientes ¿no? y un poco lo que les decía también yo en algún momento es que la extinción tiene que ver también con características que tienen las especies ¿por qué no se extinguen todas? y básicamente porque las especies que se extinguen son tienen una vulnerabilidad intrínseca que se basa en lo que vamos a llamar rareza rareza ¿por qué digo rareza? básicamente porque acá estamos entonces las especies amenazadas generalmente tienen algún tipo de rareza son las que más rápidamente son afectadas por el hombre y que tienen ya una una probabilidad intrínseca desaparecer más elevada que otras y obviamente cuando hay modificaciones antropogénicas pueden desaparecer a corto plazo ¿no? tienen varios tipos de rareza una recuerden el segundo criterio el criterio B que era de rareza geográfica y de tamaño de la distribución una de ellas es la extensión geográfica y acá tenemos justamente en este cuadro un cuadro que nos muestra que una especie puede tener una extensión geográfica amplia o pequeña ¿sí? a su vez puede tener una especialización en el uso del hábitat puede usar mucho el hábitat o sea usar de manera elevada el hábitat o estar restringido a pocos espacios del hábitat ¿sí? ahora imaginemos que si la especie tiene una distribución amplia usa muchos tipos de hábitat una abundancia local elevada es una especie que tiene una ocupación del hábitat común ¿sí? es una especie que la vamos a ver siempre por ejemplo el hornero el ventebeo este bueno conocen muchas ustedes ¿no? que son las que más comúnmente vemos ¿sí? ahora si una especie tiene una distribución geográfica pequeña ¿sí? una especificidad del hábitat de restringida a pocos lugares una abundancia local reducida es mucho más probable que este tipo de especies y entre las de amplia las que tienen abundancia reducida y una ocupación del hábitat dispersa sean afectadas por la acción humana entonces en realidad la amenaza está determinada por rareza geográfica rareza demográfica o especialización en el uso del hábitat más sensibilidad a las actividades humanas ¿ok? ¿sí? ¿está bien? bueno vamos a comparar por ejemplo algunas especies pero justamente acá tenemos el jaguar está desde Norteamérica y estaba hasta la Patagonia tenía una distribución amplia tenía una especificidad del hábitat elevada porque está en muchos tipos de hábitat desde desiertos hasta selvas pero su abundancia local es reducida ¿sí? y es una especie muy dispersa por lo cual nosotros la podemos afectar a través de la cacería o la destrucción del hábitat muy rápidamente y en este extremo tenemos por ejemplo a muchos reptiles o anfibios que tienen distribuciones muy pequeñas tienen especificidad del hábitat restringida una abundancia local reducida y es muy fácil que las amenacemos a partir de la destrucción del hábitat estos serían como indicadores endémicos que también como por ejemplo esta serpiente que vive en la sierra de la ventana y ocupa una distribución mucho menor a 100 kilómetros cuadrados ¿sí? bueno entonces básicamente lo que hacemos cuando categorizamos especies amenazadas es medir tipos de rareza y poner umbrales para decir cuándo o no está amenazada ¿sí? entonces un poco el proceso de extinción saben ustedes que tiene que ver con el proceso de fragmentación y cuál sería el umbral en donde yo puedo saber si la especie va a tener una probabilidad elevada o no de extinguirse y ese es el el kit de la cuestión pero además cuando yo hablo de especies amenazadas tendría que tener la posibilidad de que el manejo sea preventivo porque una vez que estoy en una situación muy crítica ustedes saben que hay factores azarosos que van a hacer que las especies se extingan igual y yo lo que quiero es evitar la extinción desde ese punto de vista me parece que algunos umbrales de UICN son muy extremos por ejemplo hay un umbral de 50 individuos maduros o 250 individuos maduros que verdaderamente es muy extremo porque un problema azaroso como puede ser una enfermedad un temporal un huracán puede matar a los individuos restantes ¿no? bueno de hecho UICN ante las críticas ha ido cambiando sus versiones de la categorización ¿sí? y en 1991 reconoce que los criterios eran aplicables a grandes vertebrados reconoce también en algún momento cuando desde la ciencia empieza a recibir críticas pero bueno sigue UICN siendo el organismo que más trabaja en la categorización de especies y que más financiamiento tiene para categorizar y también en algunos casos financia algunos proyectos de conservación de especies ¿sí? particularmente en las tortugas los grupos de especialistas de tortugas incluso los grupos que genera UICN criticaron bastante el sistema de UICN y ellos plantearon que en realidad muchas de las tortugas de mar estaban mal clasificadas muchas estaban en peligro en peligro crítico y realmente no lo estaban estaban en categorías que eran no tan extremas sin embargo como las tortugas marinas son animales que nos agradan siempre tenemos también un poco la tendencia a categorizar más rigurosamente o en categorías más altas a los animales que nos agradan respecto a los que no pero bueno en realidad la categoría de la categorización de una especie debería ser un proceso que básicamente como son evaluaciones poblacionales y evaluaciones de cantidad de individuos tiene que salir de las ciencias biológicas bueno y ellos decían la misma gente de UICN en este trabajo que les estoy mostrando acá que la aplicación de los criterios de UICN resultaba en categorizaciones defectuosas que creaban problemas de credibilidad bueno acá están las cinco características o las principales características que utiliza UICN y la realidad como decíamos hoy no son aplicables por ejemplo a insectos no son aplicables por ejemplo a la mayoría de la herpetofauna esa es una de las razones también por la cual los reptiles no fueron categorizados todos no son aplicables a peces en muchos casos sobre todo los valores umbrales entonces se empezaron a proponer métodos alternativos acá les muestro algunos de los métodos que se han propuesto algunos fueron propuestos en Sudamérica también porque tenemos una fauna muy diversa y muchas veces no podemos utilizar esos métodos y en mi caso me tocó trabajar en la categorización de los reptiles de Argentina y proponer una metodología que fue lo que hicimos en un trabajo y en un libro publicado que van a tener acceso después creo que en el entorno o si no los pueden ver pero fíjense un tema fíjense que las categorizaciones de especies amenazadas en algún momento eran casi una cuestión ideológica por ejemplo las realizaban organizaciones conservacionistas como Fundación Vida Silvestre Argentina y no había casi científicos participando y fíjense la metodología por ejemplo que hay en una categorización de la herpetofauna argentina del año 94 dice en base de bibliografía comunicaciones personales y percepción del personal técnico de la Fundación Vida Silvestre Argentina esos eran los criterios de clasificación en el año 94 esta categorización se expuso en un congreso de herpetología en el que estaba presente y ahí los que trabajamos científicamente en la herpetología decidimos empezar a colaborar en las categorizaciones o tomar las categorizaciones a nuestro cargo porque éramos básicamente quienes teníamos la información necesaria para categorizarlo y ahí en el año 2000 se utilizó uno de esos índices que les mostraba antes que es el índice SUMIN que en realidad cuantificaba la distribución continental la distribución nacional la amplitud del uso del hábitat la amplitud del uso del espacio vertical el tamaño corporal el potencial reproductivo la abundancia la singularidad las acciones extractivas y el grado de protección 10 años después acá es cuando le digo que también organizé un grupo para hacernos cargos de la metodología redujimos un poco la cantidad de variables y dejamos las que eran más importantes para la supervivencia de las especies y consideramos distribución nacional y grado de endemismo rareza ecológica o grado de especialización en el uso del hábitat del sustrato tamaño corporal potencial reproductivo abundancia y efectos humanos y además por primera vez como todos estos valores no existen para todas las especies o no son claros son rangos a veces no se sabe bien cuánto se distribuye o cuánta población hay aunque sí puedo tener rangos de esa distribución realizamos un protocolo para manejar la incertidumbre o sea qué decisiones íbamos a tomar cuando hubiera incertidumbres sobre alguna de las variables que estábamos categorizando y entonces por ejemplo para distribución y grado de endemismo pusimos un valor cero para una especie ampliamente distribuida valor uno para una que estuvieran menos del 50% de la argentina y el máximo valor que era cinco lo tenía una especie que estuviera en menos de 20.000 kilómetros cuadrados que recuerden que ese es el valor más bajo que tiene UICN para decir más alto en realidad que tiene UICN para decir que una especie está vulnerable ¿no? Bueno analizando estas variables vimos cómo se distribuían los valores posibles todos los resultados posibles y este índice puede variar obviamente entre 0 y 30 y decidimos cuáles iban a ser los valores en los cuales íbamos a determinar que una especie fuera vulnerable amenazada o en peligro pero volvimos hacia todos estos valores que estaban cercanos a 18 y revisamos cada una de las especies que tenían más del 50% de sus variables en una situación digamos de mayor amenaza las revisamos todas para ver si no porque bueno como les digo hay incertidumbre entonces es un proceso también que requiere de entender que hay sesgos errores y un grado de incertidumbre en lo que uno está haciendo bueno fíjense que por ejemplo como les decía hoy Fundación Vida Silvestre categorizó 129 taxas y encontró 8 especies amenazadas que era un 6% no amenazadas 108 especies ya en el 2000 en realidad en serpientes categorizamos 130 taxones de los cuales 35 especies o sea el 27% aparecieron como amenazadas fíjense las diferencias con esto insuficientemente conocida acá había 13 acá hay 15 pero amenazadas 35 respecto a 8 y ya en el 2012 evaluamos 136 taxas y 49 especies quedaron como amenazadas o sea más incluso que en la categorización del 2000 ok 15 especies insuficientemente conocidas y 70 especies como no amenazadas bueno es ahí en donde les digo que hay diferencias en los sistemas de categorización ¿no? y básicamente ¿por qué hay diferencias entre estos resultados? los métodos y criterios pueden ser diferentes principalmente entre los que fueron las evaluaciones hechas por las NG respecto a las de los herpetólogos aumentó el conocimiento sobre taxonomía biología y biografía hay más investigadores y más datos y además porque existen problemas y sesgos en los procesos de evaluación que deben ser analizados y además también porque puede ser que hayan aumentado la cantidad de especies afectadas por nosotros porque pasaron casi 20 años de una categorización hasta la otra o las acciones de conservación no están siendo efectivas bueno entonces tenemos errores de medición ¿cómo podemos decir que se tratan esos errores? y bueno se tratan como tratamos los errores en la ciencia o sea en principio tratando de cuantificarlos y después tratando de abordarlos y minimizarlos lo máximo posible ¿qué errores hay? por ejemplo falta de datos de distribución o registros de mala calidad lo llamamos deficiencias walacianas porque Wallace fue el padre de la biogeografía también problemas de asignación taxonómica de las especies por ejemplo como hablábamos hoy no conocer cuántas especies hay lo llamamos deficiencias lineanas o también problemas de desconocer si esas especies son especialistas o no en el uso del hábitat o si demográficamente son abundantes o escasas eso serían características bioecológicas por eso lo llamé en un trabajo que hice en el 2011 deficiencias hekelianas ¿sí? fíjense acá les muestro simplemente que en realidad lo que nosotros creíamos que eran dos especies terminaron siendo cuatro o cinco especies en la Argentina que son las musuranas ¿no? y eso se logró saber a través de estudios taxonómicos alguno de ellos lo hice yo mismo y verdaderamente lo que queríamos que era una especie ampliamente distribuida eran cuatro o cinco especies y algunas con una distribución muy pequeña como por ejemplo estas estrellitas de acá ¿sí? había especies no descriptas ¿sí? en el 2005 2006 describimos una acá tenemos en el 2015 encontramos otras especies en la Argentina que no estaban y una de ellas es muy afectada por las plantaciones de pinos esta especie ¿sí? y fíjense un caso notable en el género liolemus desde 1980 en donde se creía que había unas 100 especies descriptas esta es una curva de la cantidad de especies descriptas por año fíjense entre 1980 y el 2000 y algo 2012 será esto se describieron más de 100 y pico de especies y todavía se siguen describiendo debemos estar en 200 y pico de especies descriptas más o menos en cuatro décadas o sea que de nuevo lo que creíamos que era una sola especie era un conjunto de especies distintas y la verdad que todas las categorizaciones que se habían hecho antes de esta esta revolución taxonómica que en parte se la debemos a la sistemática filogenética eran ficticias porque en realidad consideraban a una sola especie como un complejo de especies bueno y hay casos por ejemplo donde por ejemplo esta serpiente que la categorizamos como no amenazada en el 2000 cuando vimos su biología encontramos que cuando esta especie era sometida a usos ganaderos o a cultivos desaparecía por completo aunque tenía una distribución grande con lo cual después estas publicaciones de bioecología nos ayudaron a categorizarla como amenazada a pesar de que tenía una distribución relativamente grande bueno por eso les digo que la categorización de especies no es algo sencillo y acá tenemos el caso de una especie que consideramos vulnerable y cuando aumentaron los datos en parte también fui responsable de aumentar esos datos vimos que subsistía en cualquier lado por ejemplo en ciudades muy urbanizadas y que prácticamente las actividades humanas no la dañaban entonces bueno la pusimos como no amenazada porque tiene una distribución restringida pero no la dañan las actividades humanas entonces no tiene por qué estar amenazada como verán las categorizaciones son en realidad las especies amenazadas son hipótesis son hipótesis hipótesis ¿por qué? porque no es un conocimiento cierto tenemos que aplicar una metodología y como todas las hipótesis nosotros podemos cometer errores de tipo 1 y de tipo 2 ¿sí? el de tipo 1 recuerden que es rechazar una hipótesis nula que es verdadera o sea recuerden que en estadística que hay cuatro cuadritos yo puedo estar en lo cierto ok si estoy en lo cierto pero nunca lo sé ¿sí? si estoy en lo cierto puedo estar en dos partes del cuadrito S ahora si estoy equivocado puedo tener error de tipo 1 y error de tipo 2 ¿ok? en las otras partes del cuadrito S de estadística no sé si lo recuerdo el error de tipo 1 es rechazar una hipótesis nula verdadera o sea yo digo que la especie está amenazada rechazo la hipótesis nula que es que la especie no está amenazada y en realidad la especie no está amenazada o sea yo digo la especie está amenazada cuando en realidad no lo está y el error de tipo 2 es no rechazar una hipótesis nula cuando es falsa o sea yo digo que la especie no está amenazada cuando en realidad la especie sí está amenazada ¿cuál de los dos errores es más grave para nosotros? ¿qué les parece? ¿están por ahí? es decir que no está amenazado cuando está el tipo 2 claro el tipo 2 es más grave siempre en biología casi siempre el error de tipo 2 es mucho más grave en medicina también ¿sí? bueno entonces y el error de tipo 1 ¿qué sería en un análisis estadístico? ¿qué valor me da el error de tipo 1? el alfa es el alfa exactamente el error de tipo 1 el alfa o sea que el error de tipo 1 lo decido yo puedo decir ¿y cómo son el error de tipo 1 y 2 en estadística? a ver Ramiro que estás filoso perdón no entendí el 2 es beta el 2 es beta y son complementarios esos errores tienen que ver o no tienen que ver ¿qué pasa cuando aumento el alfa? vamos a suponer que yo pongo en vez de 0.95 perdón 0.5 pongo 0.1 ¿qué pasa ahí con beta? alfa pongo 0.1 en vez de 0.5 0.5 y beta va a ser 0.99 claro cuando yo disminuyo el error de tipo 1 aumenta el error de tipo 2 y eso es importante considerarlo por ejemplo si yo evaluar una población de una especie para ver si está amenazada o no y hago una estimación yo podría tener un alfa de 0.10 ¿sí? o sea en vez de o sea y un beta del 90% porque yo lo que no quiero es cometer beta entonces me conviene achicar beta encima el error beta yo no lo controlo yo si pongo alfa lo decido yo pero no controlo el error beta ¿cómo puedo disminuir el error beta? a ver ¿lo puedo disminuir o no? beta es el poder del test estadístico ¿no? y es algo que no no controlamos ni calculamos y a veces ni siquiera para nosotros no existe pero cualquier programa de estadística lo calcula ¿saben cómo pueden disminuir el error beta? ¿aumentando el n del mostreo? exactamente muy bien Ramiro la única forma es aumentar el n del muestreo obviamente tratar de incesgar los muestreos pero además la única forma es aumentar el n porque el error beta depende fuertemente de la desviación estándar o varianza de los datos ¿sí? de la desviación o varianza de los datos ¿por qué? porque el error depende el error es en realidad el promedio menos lo del desvío ¿sí? y una raíz el error estándar es una raíz ¿sí? que implica el promedio y los desvíos y como denominador de esa raíz lo tengo a n ¿sí? entonces como es denominador yo aumento el n y el error va a ser más chico es la única forma de disminuir el error de tipo 2 que es el que no quiero porque yo voy a decir la especie no está amenazada la especie sí está amenazada no voy a tomar acciones de conservación la especie se va a extinguir en cambio el error de tipo 1 lo que voy a hacer es gastar dinero está bien puedo perjudicar a otras especies porque estoy gastando dinero en una que no conviene pero no es que esa especie vaya a extinguirse porque omití trabajar en ella pero fíjense que acá tenemos un